Tengo una perilla que me está matando, que por más que quiero no puedo olvidar. Vi por el camino un pueblo llorando que estaba muriendo a la orilla del mar. Un pueblo que se resentía, victoria dormía, un pueblo que cambió solo en carnaval. Donde los disfraces lo compra el dinero, donde los quereres no son de verdad. Estigo en puertas de tierra, vendieron corralón, cantelarias de cantares, de macetas, callejón. El finita fue cañón, estuvieron siempre alerta, dominillas de comarca, saluetas. ¡Oh! Callejón sin salida, de penita tendía, de arena sembra de llanto, de mares que van robando. ¡Qué una lágrima por día! Ya ves que la mar va apretando y ya son tres mil años, va a ganarte la partida, va a ganarte la partida. La primita al pañuelo, sonrisa a la bahía, la plata muy bien pulida. ¡Ay! No quiero darme en los bares, los bares, pena que son mías. El piropo a Cádiz es la letra del primer paso doble de estos veteranos comparsistas de la Tacita de Plata. Que llevan la música de otro gran autor de nuestros carnavales, Aurelio Real. Y la letra de Jerónimo Montero Hoyo. El presupuesto de la agrupación es de 600.000 pesetas. Y ahora, otro de los asuntos tocados por numerosas agrupaciones, la defensa del estilo gaditano de llevar los pasos en Semana Santa, de los populares y conocidos cargadores gaditanos. ¿Cómo van cambiando las cosas de gai? ¿Será que es por culpa de la evolución? Y aunque soy consciente que los tiempos cambian, a veces no entiendo la renovación. ¿Será que a tal alma se cansa, debe de tanta falsa, será que un premiero pierde la razón? Y este que te cansa, la estará perdiendo, porque como ves, está siendo mayor. Un pasito pa' delante, un pasito pa' detrás, lo que alante a la derecha, vamos todos al mismo compadre, al compadre del gaditano. Por la calle de la palma, en la caleta, no hay corrente, ni alba. ¿Cómo van, ahú, ahú. ¿Tú de dónde has sabido? Pa' doblar la campana, cargando por Semillana, a una bien gaditana, ¿tú quién coño te has creído? Que no, no me bailes el cielo, llévalo el marinero, pa' que vaya bien vecino, pa' que vaya bien vecino, pa' que bese a los balcones. Que se embarque en los envíos, a paso casi dormido, ay, rito y al hombro, que no llore, que no llore nadie en este barrio mío. Sonando a Cádiz Puro, al Cádiz de la edad de oro de los carnavales, los miembros de esta comparsa Rierito Semo, que lleva la dirección de Manuel Arribay Fernández, y que después hicieron los cuplés. El primero de ellos, por cierto, dedicado a nuestro compañero Inma Soriano, y a su programa de tarde en tarde, y a los enganchados que tiene a los andaluces. ¿Qué manera de enganchar el programa Inma Soriano en las casas, no? Por supuesto. Y un segundo cumpleaños a las bases del concurso. Con tantísimos programas, mi parienta por la tarde, con la niña se me sienta que le den por culo al padre. Desde las tres a las nueve, la perinda se ha perdido, y me estoy tabreando, la cosa hasta que arde, con tanto testimonio, se me ha vuelto cobarde. Y por culpa de la Inma, me lo va de tarde en tarde, y hasta que la rieron, para besar tu madre. Arribelos de mentira, maño de café cantar, te quiero pa' que suene, cariño pa' tu madre, una carreta de coplar. Max Cepala, llenita de café cantar, nada, 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 nada. Vaya Saco me he llevado por la base del concurso, a mí me han manipulado y hasta creo que sí, gusto. Yo, que tantas ilusiones tenía con mi comparsa, me mandaron la carta y me dieron el susto por mi madre, mi alma, que me lleve un disjunto. Y por pasarme unos años me han puesto con los adultos, y hasta aquí el arriero, para besar tus pares, arriero de mentiras, baño de café cantare, te quiero pa' que suene tu cariño pa' tu madre, una carreta de coplar, que ni carretar. Navarrete. 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 Tan veteranos que si sumáramos todas las edades nos saldrían más de 700 años, además hay varios antifaces de oro en su fila, antifaz de oro que es el máximo reconocimiento que se da en el carnaval de Cádiz a la gente que dedica su vida a la fiesta. Este paso doble que escuchamos a continuación está dedicado a Andalucía con una crítica al premio convocado por la Junta para este año. Andalucía. SR. 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 en voluntad, que se fue manchando con sus ambiciones y que de su renta no se volvía. Y una madre llora y llora viendo su niño gritar, y una madre llora y llora bendicando libertad, libertad para su bechuga, libertad para su andare, para seguir sobreviviendo entre animales. Aún tengo una casa grande y una madre morena que le sobran las carenas, tengo a la madre del mundo y esta reventa de pena. Y tú, don casero avispado, ¿quién te ha recomendado de que premies la condena? ¿De que premies la condena? Un pueblo desconsolado, hágate tu fácil invento, mi amigo vete aprendiendo, ay, en esta casa ya no crean, ya no crean, carabocen pa' otro cuento.